¿Qué pasa, Nicky, con esos puños? A tu casa, bebé. ¡A tu casa, gorda! Nicky, 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 te digo algo. ¡Pero qué ha pasado! No, quédate quieta, sos trampa. Se va a acabar el tiempo. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Parsy, qué tramposa! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Antes de empezar con este video, con su permiso, debo hacer mis necesidades. ¿Se acuerdan de aquella vez que tenía tantas ganas de ir al baño? Debía haber venido acá, chicos, y no haberme quedado campeando. Ustedes se deben de estar preguntando, Bastián, ¿pero por qué andas vestido de mujer? Y amigos, déjenme decirles que es la fiebre. Esta actualización es lo mejor. ¡Qué delicia! La voy a saborear. Aún estoy probando las cosas y nada más empezando, chicos. Creo que me está gustando esto. Ahora podemos cagar. Podemos sentarnos, chicos. Panditas, el día de hoy vengo a demostrar de que estoy hecha. Porque ahora en adelante, chicos, en entrenamiento podrás hacer PVPs en el ring. Y totalmente gratis. Y por supuesto, vamos a apostar dinero. Vale, chicos, como pueden estar viendo, hay un ring y aquí es donde se dan putazos. Vale, yo quiero entrar porque no me dejan entrar. ¿Qué andan haciendo ahí porque están jugando? Que alguien me deje entrar como se entra acá. Y así, amigos, es como se va a poder trolear en este ring. O sea, ambos entraron y nadie se está matando. Nadie se está cogiendo a golpes. Y me quiero unir y no me dejan. A ver, bueno que yo me quiero unir al ring. Alguien que me abra las puertas, por favor. Que sí que me reviento. Ojito con mi mono. Mi mono también está aquí. Ah, se fue. Me dejó solo. A ver, a ver, yo quiero entrar. Déjenme entrar, por favor. Uy, hasta que por fin. Como siempre. Chicos, así es como se hace, miren. Primero que todo, vamos a hacer una mote kill. Vamos a hacer como si le estuviéramos dando corazoncitos la mote kill. Ojito con la mote kill. ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Uf! Uy, nos paramos muy duro, parci. Nos paramos muy duro. ¡Saquen click, saquen! ¡Mamaísimo, amigos! Un segundo después. Estoy intentando convencer al erótico que está allá en el cielo. Y le acabo de decir que me ayudará a subir allá, pero... ¡Perfecto! Imposible. ¡Lol! Chicos, estamos en VIP. Desde aquí vas a poder ver la pelea en vivo, literal. En HD 4K. Vale, chicos. He estado buscando a alguien que quiera enfrentarse conmigo en el PvP. Y vamos. Que la chica de los emotes es la persona indicada para esto. Así que nos vemos en unos minutos y ya volvemos, ¿vale? Voy a ir a buscarla. Para que me haga la emotiza insana y vamos a apostar diamantes. Unos momentos después. Pandilla, tenemos una invitada especial. Saluda. ¡Hola, bebé! Haz la emotiza insana. Estamos súper divinas, ¿no? Regias. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, verdad? Algo así, más o menos. Ok. Se supone que vamos a apostar diamantes, chicos. Se me ocurrió la grandísima idea de retar a la chica de los emotes a un PvP en el ring. Así que por eso está aquí. Y vamos a apostar, pues, diamantes. No sé cuántos diamantes vamos a apostar. ¿Cuántos quieres? Uy, esa pregunta tan seria. Apostemos 10, 100 diamantes, ¿no? Bueno. Ok. Vámonos al ring. Acérquémonos allá. Y entonces, mira. Por cada vez que yo te deje en el suelo, me tienes que dar 100. Ajá. Y ahí es donde entro yo. Vale, espera un momento. Aquí, a continuación, están teniendo las estadísticas de nuestro progreso. Así que mucho ojito, mucho cuidado y, pues, que empiece la acción. Yo ya estoy súper caliente. Ya sube practicando, ¿sabías? No es justo, pero bueno. Ok. ¡Ese armen los pinches chingadosos! Vamos, Niki. ¡Ay, güey! Uy, qué mentira. ¡Parse, parce! No, 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 auxilio. No puedo ver. No puedo ver, no puedo ver con ese fuego que sale en el cuerpo. Pero, ¿por qué corre? Que alguien la saque, por favor. ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está el juez? El juez. ¡No se está! ¡No mames! Aquí. Me morí. Como si quede rota. Intentar de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un empate. Creo que esto es por tiempo. Mira esta motiquín. Ojo. ¡Uy, uy, uy! ¡Mucho lado! ¡Tramposo! Porque tramposo. Voy 100 diamantes. ¡Ay, tramposo! ¿Cuál es tramposo? ¿Por qué? Vamos, vamos. Vamos, Niki. ¿Qué pasa, Niki? Porque estás en el suelo. Te voy a mandar a dormir. Ven, acércate. ¿Qué pasa, Niki? Con esos puños. A tu casa, bebé. ¡A tu casa, gorda! Corre, corre, corre. Aquí no se pueden usar las habilidades, ¿verdad? No. ¡No miente! ¡Qué malo! ¡Ay, espérate, por favor! Mira ese puño agachado, mira. No, 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 no. Niki, 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 ven. Te digo algo. ¡Pero qué ha pasado! Mira ese puño agachado. Sin comentario, sin comentario, sin comentario. ¡Cálmate! ¡No me quiero morir! Ya sé por qué no está hablando, porque se está concentrando, tramposa. No me quiero morir, señor, ayúdame. Te voy a matar. ¡Ay, me está esquivando, locos! Estoy dando puro chaleco. Corre, 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 corre. Pero ¿por qué corres? Nada, quédate quieta, esas trampas. Se va a acabar el tiempo. ¿Qué? Parse, qué tramposa. Eso era para cabeza, no sé qué pasó la animación. Me estoy quedando pobre. ¿Qué está pasando? ¡No, filio! No te creo. Ya no me está gustando esto. ¡Se enojó la niña! Un corazón. Dame un corazón. Para sentirme bien, porque siento que me siento mal. Amigo, cofa. ¿Qué venías a hacer? Vamos, peor, ahora me lo traes. ¿Qué le hizo? Usted se quedó quieto haciendo algo, par. Me estoy quedando pobre. ¿Una rosita? No vuelvo a jugar eso. Una rosita. Métase la rosa, por... ¡Cochino! No, grosero. Pero es que es en serio porque hizo el amarillo. ¿Por qué siempre me pegaste ese puto? ¡Oh, no! ¡Maldita sea, me morí! ¡Ay, me morí! ¡Pero que te suscríbete! ¡Sí! ¡Ay! ¿Me tiré de motiza? ¿Me tiré de motiza? Así es, así es. ¡Vamos, vamos! ¡Te va a doler! ¡Ay! ¡Me tiré de motiza! ¡Tranposo! ¡Cállese, señora! ¡Váyanse a la mierda! Aquí todo se vale. Vamos que ahora tengo la llama roja. ¡Ay, maldita sea! ¿Qué pasa que ya no está riendo? ¿Qué pasa? Pero se quedó quieto. ¿Y fue...? ¿Quién sabe qué le estaba haciendo? ¡Toma! ¡A te doy otra más! ¿Por qué? Este juego es tan estresante cuando vas perdiendo, ¿sabes? Sí, lo sé. ¡Ay! ¡No te contó! ¡Ah, me lo había pegado en la cabeza! ¡Varían dos tiros! Vale, vale, pero yo lo gané primero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Niki, Niki, y agáchate! Pero siempre me buscas la espalda, tramposo. ¿Cómo que la espalda? Pero es la animación. Vamos, vamos. Hay que hacer la mira y dejarla presionada, presionada. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Arsi! Yo siento que la animación que sale del cuerpo no deja ver bien. ¡Es verdad! ¡Escusas! ¿Cuál excusa? ¿Es en serio? Oye, ¿y si la jugamos a un golpe? ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Ay, no! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Es difícil! ¡Tramposo! ¿Cómo que tramposo? ¡Eso no cuenta! ¡Bastiano, eso no cuenta! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No, mira, mira! ¡Es que estoy jugando en serio, mira! ¡Ah, un golpe! ¡Eso no cuenta! ¡Sí cuenta! ¡No! ¡Ay, qué le pasó! ¿Qué pasó? ¡Venga, mentira! ¡Venga, perdóname, perdóname! ¡Ay, le iba a hacer un emoticorazo! ¡Qué mala! ¡No, porque no cuenta! ¡Ok, está bien! ¡Entonces no cuenta! ¡Otra vez! ¡Oye, ¿sabes qué? No sé cuántos diamantes debo darte ni cuántos me vas a dar a mí o yo qué sé. ¡Excuse me! ¡Ya la veremos! ¡No nos dijo el ciego! ¡Buena mi cabeza, mi cabeza! ¡La dejas presionada! ¡Ay, es verdad! ¡Aquí era uno! ¡Se me olvida! ¡Uf! ¡Qué tiro! ¡No, qué golpe! ¡A uno, entonces! ¡Sí, exacto! ¡A uno! ¡Parses que ese fuego no deja ver! ¡En serio! ¡Uf! ¡A un golpe! ¡La dejo pisa! ¡No, dice que pisa! ¡Oíganla! ¡Qué mentirosa! ¡No, esa sí está! ¡Uy! ¡Se la dejó pisa y nos está dando golpe! ¡Se la dejó la pisa! ¡Así no se puede! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sé la técnica! ¡Uy! ¡Esto era para golpe! ¡Vamos, vamos! ¡Agachado, agachado! ¿Por qué tan seria? ¿Por qué tan concentrada? ¿No está diciendo nada? ¡Está muy callada! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nicky? ¡No! ¡Glucera! Uy, Nicky, espera, espera, espera un momento. Ya, ya. Porque estábamos muy cerca, ¿no? Ya. ¡Uf! Estoy recuperando la gloria. Ya no estoy perdiendo diamantes. Me estoy volviendo rico, baby. ¡Uy! ¡Qué mentira! Yo se la he pegado también. Mori, yo creo que esa es la última. Esa es la última. Vamos a ver quién la gana. ¡Vamos, vamos, Bastián! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué trapo! ¡No! La perdí. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle al público que estuvo presente de esta victoria. A todos los que me apoyaron. ¿Qué? La verdad es que fue muy difícil. Por un momento pensé que la iba a perder. Y pues nada, chicos. La dejamos 0 a 2. Así que vamos a disfrutar esos diamantes. ¿O sabes qué? No te los voy a cobrar con tu emotiza suficiente. ¡Ay! ¡Oy, oy! Es que soy la chica de los emotes. Muchas gracias por haberte unido al ring. Y pues nada, chicos. Estos son mis trofeos. Así que espero que se cuiden. Ya saben, los amo mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!